Música Música Te estoy sufriendo porque te fuiste Si eras todo en mi existir Y quise amarme toda la vida Que tu cariño era para mi Ahora que estas lejos hoy lloro por tu amor Porque me encuentro triste sufriendo de dolor No encuentro un motivo, no encuentro una razón Porque al pasar del tiempo te logra de olvidar Miro hacia el cielo y mi corazón herido Me pide ya no vuelva porque mucho ha sufrido Pero el tiempo pasará, yo te juro olvidar Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Música Te estoy sufriendo por culpa de esa mala mujer Y mi corazón me dice Yo no la busco Te estoy sufriendo porque te fuiste Si eras todo en mi existir Y quise amarme toda la vida Que tu cariño era para mi Música Ahora que estas lejos hoy lloro por tu amor Porque me encuentro triste sufriendo de dolor No encuentro un motivo, no encuentro una razón Porque al pasar del tiempo te logra de olvidar Miro hacia el cielo y mi corazón herido Me pide ya no vuelva porque mucho ha sufrido Música Pero el tiempo pasará, yo te juro olvidar Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Música Música Miro hacia el cielo y mi corazón herido Música Me pide ya no vuelva porque mucho ha sufrido Música Pero el tiempo pasará, yo te juro olvidar Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar Música 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 Música